Nuevamente se ve el trabajo realizado durante meses para poder lograr el objetivo. Sí, más que nada y felicidad porque se logró y aunque no se logró, pues la verdad nos preparamos y para esto estamos. Oye, ¿y tu presión para llegar un poquito cerca de las 300 para que Jalisco ya llegue a este total de medalias doradas? Vamos, la verdad que felicidad y aborgullo por todos los jaliscienses que estamos aportando nuestras medalias doradas. ¿Le corriste hoy con un poco de presión o cómo te sentiste? Pues, como me sentí en la ruta bien, pues hoy me sentí mucho mejor y no, no, corrí presionado, al contrario, con, o sea, diría como un poco de... ¿Lo disfrutas? Lo disfruté, sí, más que nada, más que nada es disfrutarlo.